Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar lo que es quitar fondos en el Photoshop. ¿Listo? Escogí esta imagen porque, mira, tiene detallitos en los cabellos, ¿no es cierto? Nosotros queremos que todo eso se quite a la perfección. ¿Listo? ¿Con qué herramienta lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a trabajar activar herramienta pincel y activar herramienta máscara. ¿Listo? Veo el puntero del mouse, está un poquito grande. Puedo bajarlo por aquí arriba o clic derecho y listo. Empiezo a repasar los bordecitos. ¿Listo? Los bordes. Para que quede todo lo que es el cabello, ¿no es cierto? De nuestra modelo. Paso por el canto, ¿ya? Los bordecitos siempre. Para que queden rastros. ¿Listo? Primero el borde. Clic derecho, agrando un poquito y voy a pintar todo lo que está dentro, lo relleno. Listo. ¿Listo? Ya lo tenemos ahí. Desactivo herramienta máscara. Me voy a ir a la pestaña selección y le doy a invertir. Ahora, yo tengo que perfeccionar este borde. ¿Ya? Entonces para ello voy a irme nuevamente a herramienta selección rápida. En otras versiones, perdón, perfeccionar borde, esta herramienta ya te aparece aquí. ¿Ya? Por ejemplo, en la versión 20, 22, te aparece. ¿Listo? Presiono perfeccionar borde. En este caso está sobre blanco porque mi fondo estaba de color negro. Ahora, si tu fondo está de color blanco, pues puedes trabajar en sobre negro para que se resalten las partes que quiero perfeccionar. ¿Listo? Ahora, voy a perfeccionar los bordes solo repasando por ahí. ¿No es cierto? Entonces, como ven, ya está empezando a trabajar. Y le doy en OK. Ya está. Perfeccionadito el borde. Presiono Control J. Y listo. Bueno, para poder ver cómo ha quedado, voy a crear una nueva capita. Le doy un colorcito. El color que sea necesario. Voy a bajarlo debajo de mi capa. Y listo. Ya lo tengo ahí. ¿No es cierto? Y como ven, el rastro del cabello queda a la perfección. Y ahí lo tenemos. La forma de cómo quitar fondo. Manteniendo todos los cabellitos a flote. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense.